¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yarba. El día de hoy, después de mucho, mucho tiempo, tenemos un nuevo unboxing. En esta ocasión vamos a reseñar, a revisar y a probar este proyector chino de Wambu, que promete demasiado. Es un proyector bastante pequeño, pero con bastantes prestaciones, bastante calidad. Como un paréntesis de introducción, este proyector se había pedido a través de la página de Banggood, pero fue un completo fracaso. Nunca llegó el producto, llegaron los focos, así que no recomiendo que lo adquieran por ahí. Este lo compramos a través de Mercado Libre, alrededor de $3,600 pesos. Llegó en un día y pues vamos a checar qué tal viene. Pues bien, comencemos con el unboxing. Empecemos abriendo nuestra caja de seguridad o de embalaje. Como ven, viene bastante protegido nuestro producto. Viene adentro la caja directa del fabricante, donde nos muestra un poco del diseño de este proyector. También viene su adaptador a México, porque es europeo el conector. Y bueno, pasemos ahora sí a abrir la caja directa del fabricante. Como ven, también viene bastante bien protegido. Tiene nuestro instructivo en diferentes idiomas, para que podamos utilizarla sin ningún problema. Y como ven, viene también bien ajustado y bien sellado nuestro producto. Vamos a ver también qué más encontramos en la caja, además de nuestro proyector. Como ven, tenemos un control remoto con el que podemos manipular nuestro proyector a distancia. Tiene funciones básicas, pero bastante funcionales. Viene nuestro cargador o adaptador de corriente. Y bueno, este es nuestro proyector. Como ven, es bastante pequeñito. Tiene bocinas integradas. Y tiene también diferentes entradas para poder conectar nuestros dispositivos USB, HDMI, conectar unos audífonos o alguna entrada de audio. La verdad es que estoy muy sorprendida por la calidad de imagen a corta y larga distancia. Tiene unos colores bastante nítidos. La resolución es bastante buena, incluso en lugares donde hay iluminación. No tiene que estar completamente oscuro. Y ustedes pueden conectarla a través de redes Wi-Fi para que tengan acceso a las aplicaciones con las que viene incluida este proyector. Y pues bueno, hasta aquí con el unboxing breve review de este pequeño bebé proyector. La verdad es que sí lo recomiendo bastante. Quizá no le hace tanta justicia la imagen y el audio de este video. Pero créanme que es una muy buena recomendación. Un precio bastante accesible. Acá abajo les voy a dejar el enlace directamente donde se compró. Como les dije es Mercado Libre. Pero por si lo quieren adquirir de manera más rápida, se los dejo acá abajo. Sin más, nos vemos en un próximo video. Cualquier duda, comentario o sugerencia, ya sea en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!